... Una explosión atómica actúa como equivalente de 20 millones de kilos de TNT. Estamos indudablemente viviendo una maravilla que el hombre debe controlar para aplicarla a la causa del progreso y de la paz, y no a la destrucción y la barbarie. Argentina está en camino de poseer esa maravilla. El gobierno ha encargado la construcción de una central nuclear con reactor de agua a presión y uranio natural para una potencia eléctrica bruta de 313 millones de vatios. Se calcula que para 1972, la localidad de Atucha, en la provincia de Buenos Aires, será sede de la primera central nuclear de Sudamérica. La empresa alemana que construye la central habrá de percibir en Marcos el equivalente de 23.800 millones de pesos. Astronómica suma destinada a colocar a nuestro país en las filas vanguardistas de un poder controlado para beneficio de la humanidad y la sustentación eminentemente constructiva de la paz. Aunque Argentina dispone de vastos recursos energéticos, quedan impuestos, no obstante, ciertos límites a su aprovechamiento, por lo que se justifica la utilización de la energía nuclear para resolver el déficit energético que se ha previsto teniendo en cuenta el desarrollo industrial del Gran Buenos Aires. En la actualidad puede afirmarse que de los 3 millones de kilómetros cuadrados de nuestro territorio continental, más de la tercera parte presenta posibilidades de albergar acumulaciones de minerales radiactivos, por lo que tenemos asegurado el stock de uranio natural, tal como se lo extrae de la Tierra, que es, por tal condición, el más efectivo. La energía nuclear liberada en forma violenta produce desastres. El proceso de fisión que en ello se emplea puede también aplicarse en forma controlada mediante los reactores nucleares. Centro Atómico de Ezeiza. Aquí se producen isótopos radiactivos para utilizarlos en investigaciones científicas. Tomando, por ejemplo, su contenido de radio, aparatos de diagnóstico y computadoras indicarán el estado de salud de los hombres y vaticinarán futuras enfermedades con antelación suficiente para combatirlas. Un ejemplo clásico del aprovechamiento de las radiaciones atómicas es la bomba de cobalto. Un trozo de metal blanco encerrado en caja de plomo desprende durante cinco años radiaciones capaces de combatir el cáncer. La medicina nuclear se servirá también de microusinas atómicas para corregir dolencias de riñón, pulmón, corazón y cerebro. En lo que respecta a las comunicaciones, la luz, el calor y la energía, el aprovechamiento nuclear alcanzará dimensiones fabulosas para que de él derive lo que el progreso imponga para bien de la humanidad. A esta empresa, Argentina contribuirá con el potencial de su tierra y su capacidad científica integral. la luz, el calor y el descanso, la luz, el calor y el descanso. ¡Gracias!